El tema de hoy es, la tierra será completamente arrasada. Isaías capítulo 24, versos 1 en adelante. He aquí Yahweh, desvanecerá la tierra, amén, y la devastará, poniéndola hacia arriba y hacia abajo, y dispersará a sus habitantes. Gracias, Ruah Jacobesh. Puedes sentarse. Alábales, diga aleluya, diga algo. Pastor, si la tierra va a ser devastada, entonces no hay que construir nada. Mentira del diablo. Si se trata de hacer su casa de oración, mira que no sirve el techo para la sombra. ¿Sí o no? No sirve. Si por mucho tiempo usted ha construido casas y casas, casas y casas allá, entonces, bueno, eso solo le sirve para darle techo a usted. Pero alguna vez se ha atrevido a decir, no, yo quiero construir casa de oración. Y si es que, pues, estamos haciendo una acá, entonces dice, no, pastor, hay que construir la casa de oración. Porque, mira, hacer lo nuestro solo para nosotros, cuando el eterno toca a tu corazón, a veces uno se frustra. Ahora, haces para allá, amén, todo para usted, pero nunca para él, entonces te frustras. Pero cuando haces algo, inviertes en el reino, usted se siente feliz, se siente gozoso, porque hoy, por invertir en las cosas del eterno, ¿sabe qué es lo que pasa? La gente se salva, usted escucha testimonios poderosos, de cambio, de sanidad, de liberación. ¿No es que su espíritu, su alma se goza? ¿Amén? Pero, ¿tienes algún testimonio de haber construido tu casa? ¿Te ha dado testimonio de algo? ¿Alguien se congrega ahí? ¿Salva vidas? Una cosa es, tienes la casa, y en esa casa, al que ves afuera, que no tiene casa, usted le hospedó en el tercero, cuarto, quinto piso, le hospedó, y no le cobra nada, solo le dice, ayúdame a pagar de la luz y del agua, ahí está tu casa. ¿Amén? Ahí está, te presto, por el momento, hasta que el eterno te levante, te bendiga con un trabajo, con un negocio, aquí está la casa. Pero si no lo haces, solamente tienes la casa para alquilar, solo para hacer dinero, y nunca hospedas a nadie, ni siquiera por dos, ni tres meses. Entonces, no es que con tu casa, estás allá, y el día que te vas de esta tierra, no hay nada que contar. Por eso, si tienes casa, si tienes muchos terrenos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hospedar a los que no tienen. Ahí se acabaron los amenes. No hay amen, no. Amén quiere decir, así es, voy a hospedar. Es que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es el día que el eterno empieza a sacudir la tierra, lo sacude, lo pone. Amén. Así como dicen, de pieza, cabeza, todo volteado, todo en ruina. Y ahora, pero el eterno te dice, mira, todo está así, porque arriba está tu casa. Amén. Pero los impíos, los incrédulos dicen, y ahora, mis inversiones, mi mansión. Es que ellos solamente tenían su mansión terrenal, pero nuestra mansión está más allá del sol. De los hijos del eterno, nuestra mansión, nuestra casa, está más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Ta, 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 ta. Más allá del sol. Vamos. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Cuántos se gozan por eso? Usted tiene un hogar y bello hogar. Y no se asuste cuando el eterno empieza a sacudir la tierra. El otro día me enviaron un video también de España. Una parte de España fue devastada. Los carros, así es como que lo hubieran acomodado, bonito. Y me han mandado ese video de poco, yo lo subo también a la cuenta. Dije, bueno, ya la gente ha visto. ¿Vale? Y ya está escrito en la palabra. Suficiente con que la noticia ya lo haya subido. Y mira lo que está pasando. Ellos se sorprenden, dicen, antes, pues nunca llegó por acá esto, esta tormenta, estas aguas. Nunca salieron. Así es. Lo que un momento construyeron. Y ahora como han sido humedecidas las bases, eso tiene a qué? Mira, a debilitarse la humedad. Empieza a debilitar las bases. Y hay un movimiento de tierra. Todo colapsa. Se da cuenta entonces. Mira. Tanta inversión. Por eso usted lo que tiene que hacer es edificar su casa, su templo. Su templo. Esto de aquí. Llenarse de la palabra. Aunque te sacude, viene un sacudón. Un problema. Lo que usted ha aprendido te va a mantener todavía firme. Pero si solo usted se dedica en comprar terrenos, hacer su casa, otro terreno más. Otro inmueble más. Otro inmueble más. El día que se sacude. Cuando apenas está sacudiendo, te das cuenta que cayó todo. Le da un infarto. Muere. Muere. Es así como personas hoy, como el Banco Interbank. Fue hackeado. Fue hackeado. Y esa es la noticia llorando. Me lo han vaciado mi cuenta. Y así. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Todo esfuerzo así queda en la nada. En un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que usted hace con este templo, con este corazón, que era tan terco, así, indomable. Usted le mete palabra, le insiste con la palabra, porque la palabra es como doble filo, como una espada que penetra hasta que, hasta la coyuntura, los tuétanos, a su nombre. Cuando queda todo en escombros, usted queda de pie todavía. Amén. No se arrepentirá de nada. Si lo que recibes por añadidura, sacas tiempo para tu trabajo, para todo, sacas tiempo para las cosas del Eterno, por las cosas de tu negocio, por las cosas de tu trabajo. No se queda ya diciendo, hoy día voy a faltar a la casa de oración. Si lo haces, el día que todo se viene abajo, quedarás, pero frustrado. No habrá quien lo repare. Todavía estarán de pie los que, por encima de todo, sacaron tiempo para presentarse al Eterno. A su nombre. Dice el versículo 2. Y cómo será con el pueblo, así será con el cohen. Y con el sirviente, así será con el amo. Amén. Con la sirvienta, con su señora, con el comprador, con el vendedor, con el que presta, con el que toma prestado y el deodor como su acreedor. El versículo 3. La tierra será completamente arrasada. La tierra será completamente, completamente saqueada porque Yahweh ha hablado palabras sobre esto. La tierra será completamente arrasada. Completamente saqueada porque Yahweh ha hablado palabras sobre esto. El versículo 4. La tierra se desmaya y se desvanece. ¿Qué pasó? La tierra también se desmaya. ¿Qué quiere decir desmayar? Es caer. ¿A ver? Es cuando usted se desmaya, no es que se quede parado. Porque Yahweh perdió fuerza. Ahí. ¡Ping! Cayó. Así igual la tierra se va a desmayar. Pastor. Bueno, es algo nuevo, dice. Así es el versículo 4. La tierra se desmaya y se desvanece. Amén. Desfallece y se debilita. Por favor, me lo bajo un poquito. Desfallece y se... Debilita. Debilita. A su nombre. No lo escucho. A su nombre. El mundo. ¿Qué pasa más con el mundo? Entra en confusión, perversión. Desfallece en los altos del pueblo de la tierra. Y la tierra también es profanada bajo sus habitantes. Porque ellos transgredieron la Torah. Cambiaron los estatutos y han anulado. Amén. O sea, han anulado el pacto eterno. Se da cuenta nosotros. Hemos hecho locuras. Hemos hecho lo que nos viene en gana. Ahora, no hemos cumplido la Torah, la palabra. Por esa razón, todo lo que se avecina, todo lo que se viene a esta tierra es fuerte. Pero su pueblo se prepara. Su pueblo a través de la palabra ya sabe todo lo que está por llegar a esta tierra. A su nombre. A su nombre. Por lo tanto, una maldición ha devorado la tierra. Ahora, ha asolado. Amén. Y asolados están los que habitan en ella. Por lo tanto, consumidos son los habitantes de la tierra. Y pocos hombres serán dejados. Quedarán pocos habitantes. Escucha. Quedarán pocos habitantes en esta tierra. Pastor, de razón, todo lo que estaban haciendo en el 2020 para que queden pocos habitantes. Pero como todavía no era el tiempo del eterno. Escuche. Como no era el tiempo del eterno. Más bien, cuando todos estaban encerrados, había oportunidad de engendrar. ¿Cuánto dicen amén? Porque el esposo estaba en la mina, estaba en otro país trabajando. Y el encierro les tocó cuando juntos, estaban juntos. ¿Y qué pasó? Vino la multiplicación. En 2021 nacían bebés. En 2022 nacían bebés. Pero ya en 2023, 24, dijeron. Hoy la situación está brava. Vamos a detenernos. Para la multiplicación. Pero bueno, el pueblo no tiene que parar. Tiene que seguir multiplicándose los casados. ¿Cuánto dicen amén? Vamos, ¿dónde están los casados? Arriba la mano los casados jóvenes. Los casados jóvenes, arriba de sus manos, dile, seguimos con la multiplicación. No lo oigo, seguimos con la multiplicación. No veas lo que está pasando en el mundo. No veas, o sea, la falta de qué, de dinero, de provisiones. El Eterno proveerá. Él te alimentará. A su nombre. Que se cumpla el número del Eterno. Lo que está escrito, ¿cuánto dicen amén? A su nombre. Qué tremendo. El versículo 7. El vino nuevo. ¿Qué pasa con el vino? Llora y las vides. Amén. ¿Qué pasa con ellos? Todos los contentos de corazón gimen. El versículo 8. Cesó el gozo de los tamboriles y el sonido de los que se gozaban con arpa. Cesó. Cómo no, si todo se viene abajo. Ya no hay sonido, ya no hay fiesta, ya no hay celebración. Pero arriba está la boda del Cordero. Que a su pueblo le espera. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. El versículo 9. No beben vino con cántico. Se amarga el... 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 El shaker. ¿Qué quiere decir? Sidra. Bebida fuerte. Para los que lo... Beben. El versículo 10. Amén. La ciudad es un caos. Amén. La ciudad, ¿cómo? Es un caos. Está desolada. Todas las cosas cerradas. Nadie puede entrar. ¿Cuál es el tema? La tierra será completamente arrasada. La tierra será completamente arrasada. Pastor, ¿cuándo pasará mañana, pasado, el año que viene, dos años, tres años, dos mil treinta? Pero es necesario que usted sepa. Sea de acá, dos, tres años, cinco, diez años, la palabra. Para que usted, usted y yo estemos preparados para lo que se viene. Si, así como le está tocando a muchos países subdesarrollados, así también nos tocará a este país. Y cuando lo toca a este país, para que usted ya, o sea, usted no entre en qué? En depresión, en preocupación. Y usted sabía lo que se venía. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. A su nombre. La ciudad es un caos. Está desolada. Todas las cosas cerradas. Nadie puede entrar. En las calles lloran por el vino. Todo gozo se oscureció. Todo deleite se ha ido de la tierra. El versículo 12. En la ciudad es dejada. En la ciudad es dejada, desolada y destruida en pedazos sus puertas. El versículo 13. Porque así será en medio de entre los pueblos. Será como cuando se estremece un árbol de olivo. Como cuando se rebuscan las espigas después de la vendimia. Ellos alzan sus voces. Cantando con júbilo a Yahweh. Ellos gritan desde el mar. El versículo 15. Por lo tanto, exalten ustedes a Yahweh. Por lo tanto, exalten ustedes. Vamos. El Eterno nos dice a su pueblo, a sus hijos. Por más que todo se venga abajo. Ustedes exalten a Yahweh. Porque se acerca su redención. Se acerca el día esperado. Más creo usted, quieren vivir en la tierra. Por eso, cuando hablábamos con el pastor Elías en la mañana. Decía, papá, tranquilo. Quiero que me entierren al lado de mis padres. Ya quiero ir yendo allá porque siento la debilidad en mi cuerpo. Papá, soy tu hijo, papá. Le digo, si el Eterno me bendice. No sé, te llevo a un lugar ahí bonito. Tu cuerpo no importa. Amén. En ese lugar vas a descansar. Si así el Eterno ha dicho. Pero dice la palabra y mi papá lo sabe. Hasta el pueblo le está preparando. Dice, hermanos. Dios, si hoy viene la muerte, yo estoy dispuesto a irme con él. Amén. Pero un momento, eso lo decimos cuando estamos en el altar. Yo también cuando estoy con el micrófono, lo digo eso. Pero cuando ya no ves a papá, a mamá, lloras. Llora, dice. Pero, y de ahí te das cuenta. Te das cuenta. No, papá ya está en la presencia de Yahweh. Y de nuevo vuelve el gozo. Pero un momento, todos se abrazan de su papá. Y tú ya no tienes papá. Y quiere llorar. Pero para eso el Eterno nos ha dado, ¿qué? La esposa, los hijos, la familia. Y si ya no tienes para abrazar a papá. Abraza a tu esposa. Abraza a tu esposo. Abraza a tu hijo. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. Alábala al Eterno. Pero no es igual. Mi esposa no se deja abrazar. ¿Cómo que no se va a dejar? Mirás la prueba. Abraza a tu esposa. Abraza a tu esposa. Vamos. Abraza a tu esposo. Abrázalo. Ahí está. Qué bonito, qué bonito. Estoy viendo a mis suegros ahí que le da su sobadita en la cabeza. Así es. Así. Tienen que abrazarse. ¿Y qué pasó? Acá le está separando. Bueno, por favor, cambien el asiento. Ahí, ahí. Los esposos siempre juntos. Dani pasa a este lado. Ven, mira, no sabe. ¿Se da cuenta? Por los esposos siempre juntos. A ver, ahora sí abrácense, abrácense. Abráza. Dale un beso en la frente. Ahí está. ¡Alábala! Así es. El pueblo tiene que vivir en amor. El diablo nos quiere divididos. Dile que está a su costado. El diablo nos quiere divididos. ¿Y qué le vamos a dar gusto al diablo? No, te abrazo. Te abrazo. Mi vida. El diablo nos quiere ver divididos. Pero no hay que hacerle caso al diablo. Por encima de todo hay que abrazarnos. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. A su nombre. El diablo te quiere ver así, arruinado. Lo que vamos a llevar. Amén. Lo que nos va a llevar. Y mientras usted se mantiene así, firme. Feliz. Unido. Usted va a ser partícipe del arrebato, del rapto. A su nombre. Dile que está a su costado. Ya casi cortamos. Dile. La tierra será completamente arrasada. Qué tremendo. A su nombre. Ellos alzan sus voces. Cantando con júbilo a Yahweh. Ellos gritan desde el mar. El versículo 15. Por lo tanto, exalten ustedes a Yahweh. Amén. En el fuego. En las islas del mar. Exalten el nombre de Yahweh. Eloé. De Israel. A su nombre. Mira. Escuche el verso 15. Por lo tanto, exalten ustedes a Yahweh. En el fuego. Aunque esté pasando por el fuego, el desierto, exalte a Yahweh. A su nombre. En las islas del mar. Allá, lejos. En medio de la tormenta. Exaltele. El versículo 16. De los confines de la tierra. Hemos oído cánticos. Hemos oído cánticos. Amén. A los justos. Pero yo dije. Pobre de mí. Pobre de mí. ¡Ay de mí! Repita conmigo. ¡Ay de mí! Si dejo de exaltar al Padre Yahweh. ¡Ay de mí! ¡Ay de nosotros! Amén. Porque Él nos hizo para su alabanza, para su adoración. ¿Cuánto dicen amén? ¡Ay de mí! Los prevaricadores han tratado con traición y despreciadores que aborrecen la Torá. Hay muchos que aborrecen la Palabra. Rechazan la Torá. Pero este pueblo ama la Palabra. ¡A su nombre! El versículo 17. Terror. Hoyo y trampa están sobre ustedes, oh habitantes de la tierra. Mira, escuche. ¿Qué dice? Terror. Hoyo y trampa están sobre ustedes, habitantes de la tierra. Porque acá en la tierra no hay seguridad. Aquí en la tierra no hay seguridad. Nuestra seguridad, nuestra estadía, nuestra casa está más allá del sol. ¡A su nombre! Dile para, dile para ese lugar. Dile me estoy preparando para estar en la casa de mi Padre. Cada día me preparo. Me privo. Dile me privo de todo lo malo. Privo esta boca. Dile sujeto, dile estas manos de no hacerle daño a mi prójimo. Porque quiero estar con mi Padre. No lo oigo, quiero estar con mi Padre. Esta boca quiere insultar. Quiere hablar palabras sucias. Y tengo que decirle, alto, calla, cierra la boca. Porque quiero estar con mi Padre Yahweh. A su nombre. A su nombre. Jalá, vale. El versículo 18. Y sucederá que aquel que huya por el temor caerá en el polvo. Y el que salga del medio del hoyo será llevado a la trampa. Porque las ventanas de las alturas que pasarán serán habitadas. Y los cimientos de la tierra serán estremecidos. Los cimientos de la tierra serán estremecidos. Es como esta casa, es como este templo, tiene cimientos. ¿Cuántos trabajaron? Levante la mano los que trabajaron construyendo esta casa de oración. Levante su mano. Levante su mano por ahí. Levante por favor. Los que vieron también por la televisión, por el celular, Facebook, YouTube. Cómo se construían los cimientos de esta casa. Levante su mano. Los que vieron. Si vieron, usted si vio también que estuvo ahí. Amén. A su nombre. ¿Cómo se hizo? Yo recuerdo esa columna de ahí. Esa de ahí, esa que está en la esquina, está sentado encima de una roca grande. Quisimos, hicimos voladuras, todo reventando las piedras. Pero, ¿sabe lo que pasó? No, constructores, ¿verdad? ¿Es esa o es esta? Esa esquina. Ahí está, recuerdo. Pero de aquí, de aquí atrás, logramos sacar tremenda piedra más alto que su pastor. Alto y grande. Ni la excavadora pudo moverlo. Ya Gedeón que estaba con la excavadora se rindió. Como el Eterno le ha dado paciencia al pastor, entonces metí y lo saqué. Lo saqué esa piedra grande. Y ahora ni con el cargador podía empujarse porque era bien grande la piedra. Me ingenié. Dije, no, a la excavadora lo hago agarrar, ni la excavadora podía jalar así. Entonces, ¿qué hice? Lo puse ahí, en el cucharón, y empecé a pisar el avance de retro ahí. Lo sacaba así. La excavadora así. Ahí sí, aunque quería rechinar, quería darse la vuelta por el peso, pero lo sacamos allá y lo tiramos al barranco. Se quería hacer terco la piedra, pero otra había más grande y lo único que hicimos es ¡pam! Se partió y nos dio la profundidad y encima de la roca, encima de la roca está sentada esa columna. Encima de la roca. Es como un asientito todavía quedado. Ahí le pusimos su malla y ahí está sentado. Así. ¿Sabe? Así como esta casa, este templo tiene cimiento, así también esta tierra tiene sus cimientos. Así cuando se estremece, hay un sismo, hay un temblor, todo se viene abajo. Así hará el Eterno, moverá los cimientos de esta tierra, de los cinco continentes. Escúchelo bien. Moverá el cimiento de los cinco continentes. Pero para eso tú y yo ya estamos preparados. A su nombre. A su nombre. Esto no es, esto no es una mentira. Lo que el Eterno habla a través de su palabra, no lo he soltado en años pasados. Y si solté por ahí algún tema, amén, que ya usted también ya lo sabe. Si hoy en este tiempo se suelta, es para que tú y yo nos preparemos. Estemos conectados con el Ruach a Kodesh. Estemos encendidos. A su nombre. Qué tremendo. Y los cimientos de la tierra serán estremecidos. Y la tierra será totalmente rota. Rota. ¡Wow! Tremendo. El versículo 19. La tierra será totalmente rota. La tierra temblará. Estará completamente perpleja. Escuche. La tierra, ¿qué pasará? La tierra será totalmente rota. ¿Rota o rata? Rota, dice. Pastor, aquí. Creo que está bien o mal mis ojos. Rota. Rota. Es que yo me impresiono, digo, estoy leyendo bien o a ver, a ver. De nuevo lo leo. Es que a mí no me gustaba la lectura, pues. Amén. Y como no me gustaba la lectura, antes no me gustaba el estudio. Y cuando leo a veces veo, leo una cosa por otra. Entonces, bueno, se me queda todavía. Se me queda a mí lo bruto todavía. Amén. ¿Qué está hablando, pastor, usted? Para que yo sepa, a pesar que tengo los dones, los ministerios, los talentos, para no golpearme el pecho. Si no, para que la gloria se lo lleve el eterno. Amén. Si el pastor habla, si el burro habló, ¿cómo no puede hablar este ex burro? A su nombre. Que no le gustó el estudio. Pero aquí estamos, así, nos conectamos. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. Alábale al Todopoderoso. Que tremendo. El versículo 19. La tierra será totalmente rota. ¿Qué dice en su versión? Será sacudida, dice. Amén. Acá dice rota. Estoy con la Sefer, con la Sefer Dabar. Amén. Mira lo que dice. Wow, impresionante. Dile que está a su costado. Tenemos que prepararnos. La tierra temblará. Estará completamente perpleja. El versículo 20. La tierra será. Se tambaleará. De un lado a otro. Como un borracho. Como un oprimido por el vino. Y la tierra será tambaleada. ¿Cómo qué? Como el. Como el amanecer. De frutas. Amén. El versículo. 21. Dice. Porque la. Porque la qué. Así es. Y sucederá. En aquel día. Aquel. Visitará a Yahweh. A los ejércitos. De los grandes. En la qué. En las alturas. Y a los reyes. De qué. De sobre la tierra. El versículo 22. Ellos serán. Amontonados. Como prisioneros. En la mazmorra. Y qué pasará. Y encerrados. En una fortaleza. Y después de. Muchas generaciones. Serán visitados. El versículo 23. ¿Cuál es el tema? La tierra será. Completamente. Arrasada. Dile que está a su costado. Será arrasada. No lo digo. Será arrasada. El versículo 23. Entonces. La luna. Será confundida. Y el sol. Avergonzado. Que la luna. También entrará. En confusión. ¿Cómo será esto? Que dice. En su versión. La luna. Se avergonzará. Es como decir. Cuando se avergüenza. Es como decir. ¿A quién voy a alumbrar? Si todo está. Desecho. ¿Para quién voy a brillar? No tiene sentido mi luz. A ver, a ver. Atención aquí. No tiene sentido. Que yo dé a luz a la tierra. ¿A quién voy a brillar? Si las órdenes que se me dio. Cuando. La luz. El sol. Fue formado. La estrella. Las estrellas. Lo hizo el eterno. Para nosotros. Pero cuando ya no estamos. Los habitantes de la tierra. ¿Qué dirá la luna? Será. Avergonzada. ¿A quién le voy a iluminar en la noche? Si no hay nadie. Igual el sol. ¿Para quién voy a dar luz? Ni siquiera hay plantas. Todo está destruido. ¿Se da cuenta? A su nombre. La tierra será arrasada. Repita conmigo. La tierra será arrasada. Entonces la luna será confundida. Y el sol avergonzado. Porque Yahweh Elohim reinará. Amén. Yahweh Elohim reinará. En el monte. En el monte. Dile en el monte. En el monte. En el monte. No lo escucho. En el monte. En el monte. Dile gracias Padre Yahweh. Dile gracias Padre. Gracias por tu palabra. Porque Yahweh Elohim reinará. Dile Yahweh Elohim reinará. Reinará. Escuchen mira. Todo es devastado. La tierra es sacudido de sus cimientos. Escuchen. La tierra es sacudido desde qué. Desde sus cimientos. Ya no hay nada. El sol. La luna. También. Hasta el sol. Queda avergonzado. Y ahora. ¿Quién viene a reinar? El Padre Yahweh. Porque todo quedó en la nada. Y el Padre Yahweh tiene una casa. Así como hizo esta tierra. Para que nosotros lo habitemos. El Padre Yahweh ya tiene algo hermoso para nosotros. Para eso nos preparamos. Póngase en pie. Póngase en pie. Dile para eso me preparo. Algunos estaban pensando. Qué malo es el Eterno. ¿Cómo es eso? Nos trae a esta tierra. Mueve los cimientos. La tierra está como un ebrio. Como un hombre que ha tomado vino. Por aquí, por allá. Se tambalea. Se cae. Se hace pedazos los edificios. Imagínese. Los hombres han construido edificios tan altos. ¿Sí o no? Tan altos. No rascacielos. Ponte que eso empieza a tambalearse. Cae uno. Lo tumba al otro. Lo tumba al otro. Todos se vienen abajo. Todo queda en la nada. Pero Yahweh se levanta a reinar y dice. Hijos. Una vez más vuelvo a decirle. Así como yo les di todo esto. Amén. Las aguas. Pesas en las aguas. Los montes. La selva. Los árboles. Los árboles que dan fruta. Los árboles que te dan sombra. Aquí está mi casa. Así como yo les di. Mira. Él nos dio. Y arrúa jacodes. Podemos. Encontrarlo. Podemos sentirlo. Cuando lo buscamos. Así con intensidad. Lo podemos. O sea. Ver. Podemos recibir su toque. Pero ahora. Ya no estaremos así como. Hoy lo ve. Solamente lo siente. Siente el toque. Habla en lenguas. Vibra y salta. Corre. Danza. Pero después que todo esto pase. Estaremos cara a cara con él. Cara a cara con él. Dile. Estaremos cara a cara con él. No lo oigo. Estaremos cara a cara con él. Lo veremos. Estaremos en su presencia. Delante de él. Así es que no se preocupe. Por las cosas terrenales. Que tiene aquí. Por todo lo que ha amasado usted. No se preocupe. Todo quedará en la nada. Arriba está tu recompensa. Por eso los millonarios. Los hombres de clase alta. Media. Baja. Tenemos que poner nuestra mirada en él. Porque todo lo que tenemos aquí en la tierra. Todo va a quedar en la nada. Y nos preparamos. ¿Para qué? Para el encuentro con él. Dile gracias Padre Yahweh. Dile gracias por tu palabra. No lo oigo. Dile gracias. Gracias. Me previenes. Me preparas. Para todo tiempo. Hoy se está viendo en el mundo. Todo lo que está aconteciendo. Para que la gente. Abran sus ojos. Y se prepare. Y se prepare. La gente tiene que abrir sus ojos. Tiene que ver. Todo lo que está sucediendo. En los países. Más seguros. Más potentes. Subdesarrollados. Tiene que empezar a pasar. Cosas que nunca pasó. Para que ellos pongan su mirada en el eterno. Vuelvan sus corazones al eterno. Y le digan. Papá Yahweh. Me arrepiento. Ahora sí. Me rindo a usted. He decidido servirte. Porque todo lo que estoy viendo en esta tierra. Está escrito en tu palabra. Y dile gracias Padre Yahweh. Gracias porque tu luz llegó a tiempo a nuestros corazones. No se distraiga. Ore conmigo. Dile gracias Padre Yahweh. Porque tu luz llegó a tiempo a mi vida. Tu presencia me acompañe. Me guíe todos los días de mi vida. Dile gracias Ruach Codesh. Gracias. Alábale con las palmas a él. Alábale con las palmas a él.